Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos cordiales a todos. Bienvenidos. Estamos acá en Sabanilla. El partido entre Ronaldo frente a Víctor. Ronaldo acompañado por Chanano y La Mojarra. Mala pelota. Mientras tanto Víctor por Quique y Perico. Nos acompañamos a través de la señal de DW Covoli. El bate lo tiene Víctor. La pelota que la leva precisamente ahora. Ya, Ronaldo. Pasa Víctor al centro. La caña, lo sorprende. Ya no llega. Hay que jugar vivo nada más. Juega vivo. Con el punto del partido. Con el bate de La Mojarra. Ahora la pelota. Llega al piso. Bien la volada. Para el espectáculo Víctor otra vez. El manazo. Yo hice. Yo la paso. Se trata de Chanano. Ahora. Alza la pelota. Llega Ronaldo. Pasa esa pelota otra vez. Víctor. Ahora alza para darla afuera. Esa pelota es mala. Mala pelota. La votaba Ronaldo afuera. El número uno. Lo vemos aquí en pantalla. Buenas tardes. DW Covoli los acompaña. Desde Sabanilla. Con este partido. Ya se vienen dos partidos más. Para el día de hoy. Va Víctor al bate. Víctor, Kiki y Perico que son el trío. Ahí está la Mojarra. Pelota puesta. Al solterón. Al solterón. Ronaldo al solterón. En el bate. Ahora la toma. Precisamente desde atrás. Es Perico. Pasa esa pelota. No, Víctor se queda buena red. Puesta. Gracias, Renato. El zapatón. Solterón y el zapatón. Sí. El zapatón. El bate lo tiene la Mojarra. Ahora eleva a Perico desde el fondo. Hola. A la alza. Era el zapatón. Ahora. El paso Víctor. Hacia atrás. Nuevamente juegue. Dice juegue, juegue. La pelota. La agarradita de confianza que juegue. Así juega el árbitro, dicen. Víctor. Elevándose Víctor. Kiki queda alza. Ahora sí la toma cortita. Nuevamente Ronaldo. A la cabeza. Continúa la trajeta. La pasa. Hacia atrás Víctor. Toma. La iniciativa. Otra vez. Viene al centro. La pelota puesta. Toma. Alias el solterón. Ronaldo alias el solterón, me dicen. El bate de la mojarra. Ahora. Quique Perico. Víctor. Centro largo. Pasa esa pelota. Al centro largo. No la saca. Ronaldo. Ronaldo. Jugamos los primeros puntos del partido. En el bate. Lo tiene Perico. La mojarra. La alza zapató. Mucha pelota. Le cruzó la pelota a Ronaldo. Esa pelota no pudo pasarla bien. Más Perico el bate. La bomba. B2B. Cuadro. La policía. Pelota corta. Ahora la saca mal. Quique. Botaba el esférico por un costado. En el bate la mojarra. Quique. Perico. Víctor en el descabez. Se saca la mojarra. Alza. No, es que no estoy en vivo. Porque no me coge la señal por aquí. Sí. Pero igual. ¿Cuál es? Se llama DW. 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 El cambio. Víctor frente a Ronaldo. Víctor. Ahora Ronaldo. La pelota. Le alza. Rápido. Sí. Rápido. Hacia atrás. Contundente el puesto. Bate. Cuatro. Recibe uno. La mojarra el bate. Cuatro. Uno. Quique. Ahora de atrás. Precisamente la saca bien Zapatón. No vale. No valió. No vale esa jugada. El árbitro los hace jugar nuevamente. En el bate, Víctor. Ahora la mojarra. Alza. La cruza. La pelota. Pelota cruzada. Pelota puesta. Desde Sabanilla. La señal de DW. Todos los vino a visitar. Muchas gracias a todos. Ahora Víctor cruza esa pelota. Gracias. 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 Otra vez. Víctor al bate. Alza la pelota. Levanta. Ahora Ronaldo cruza. Pero se queda en la red. Ahora la pelota. Nuevamente Víctor al bate. Hacia atrás. La mojarra. La pelota precisamente para Zapatón. Luego. Pasaba Ronaldo. No. No había regreso de la pelota. Va Ronaldo el bate. La presunta. Pelota corta. Ahora arriba Víctor. La bomba. Buena. ¿Qué hacías metido? Pregunto yo. ¿Qué hacías metido? En el bate va Víctor otra vez. Él tiene el bate Víctor. Ronaldo. Zapatón. Corta. Otra vez. Viene Víctor. Acompaña. Le alza la pelota. Zapatón de atrás. La mojarra. La pelota nuevamente que la pasa. Viene Víctor. Corta. Ronaldo. Le alza la pelota. Ronaldo otra vez. Al centro. Largo por lado. El servidor. Ay, 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 ay. Pero hay que decirle Ronaldo nomás. No. Lanzón. 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 Cua. Lanzón. Lanzón. Chiga. Chiga. Chigo. En el bate, la mojarra Alzando la pelota cortita Llega Ronaldo, el zapatón que alza Ronaldo desvía, pero no le caña Otra vez, pasa, llega bien La volada, otra vez hacia la esquina Dice que es la misma que hace rato el zapatón lo hizo La misma acción, punto Va la mojarra Ahora viene Víctor, Víctor, Víctor al centro Llegó, lanzó bien, zapatón Pasa, solterón Ahora, la pelota para Víctor, corta Estaba pegadita la acción, Víctor la dejó pasar No entró como tenía que ser Perico, Kiki y Víctor Que igual bate precisamente Frente a Ronaldo Aquí está la mojarra Alza pelota, al centro, largo Bien Perico, Víctor, otra vez, hacia atrás Con la derecha Pasa pelota, al centro Que sacan bien No, dice el árbitro que no valía esa jugada No todos, así ha jugado el señor Michael Godos También ha jugado mejorcito Va la mojarra al bate Hacia atrás La pelota que la toma Nuevamente viene Corta, corta, corta Bien La sacó Ronaldo Pero la pasó el zapatón Otra vez, Víctor, cortita Bien Para el espectáculo Dos pelotas seguidas Que sea la tercera Se le rebaló la pelota Arriba, viene No le alzan bien Lo midieron completamente A Ronaldo Al centro, largo Lo llama Llega el zapatón a esa zona La mojarra Se quedó Ronaldo Otra vez Tres al seis El marcador Tres al seis Ronaldo Frente a Víctor Ahora precisamente la mojarra Zapato calzando la pelota Viene Ronaldo Cruza Víctor Quique Nuevamente La bomba Llega facilito Pasa Ronaldo a la esquina Llegó Perico Nuevamente Víctor La deja cortita Víctor La cachetea Y la vuelve a poner Esa pelota Punto más Ya suman cuatro En el marcador Cuatro para Víctor Seis para Ronaldo Víctor nuevamente Con la pelota Lo busca la mojarra Ahora le alza El zapatón Ronaldo Ronaldo hacia atrás Dice vaya Perico Mira Perico Ayuda Perico Le pasa la mojarra Si Mojarra Bien Bajito pero remojo La mojarra La mojarra Ahora Quique Ahora Quique Perico Víctor Lo cruza Nuevamente Ronaldo Pasa Cortita Vuelve a pasar Se le queda Prenda en la mano Y saca mal Víctor Espectáculo Que lo vivimos acá En Sabanilla En el Coliseo Donde la gente Le gusta el ecoboli Mucho ecoboli La pelota Que nuevamente La recibe Víctor La bomba Que dice Que venden también aquí Doble Pero juegue Víctor Otra vez La toma Zapacón Le dice Alza Ronaldo Víctor Llegando a la pelota Víctor Otra vez La deja corta Llega desde atrás Para Ronaldo Tirarla Al centro Largo Mala pelota Cambio Oye Donde te vas El bate Lo tiene Perico La pelota Tiene que sacar Ya vienen Ya vienen los mellizos Acompañando Alza la pelota Ronaldo 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 Cruza el palo No le quedaba otra Viene Víctor Viene Víctor Lo ve Lo chequea Bien A centro Buena volada Cortita Levanta la pelota Corta otra vez Ahora la bomba La bota El zapatón La pelota hacia atrás Zapatón otra vez La bojarra Dice Víctor Hacia adelante Quique otra vez Lo que viene poniendo La esquina Al juego Corta Víctor Va Ronaldo Va Ronaldo 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 Poniendo la pelota Jugamos con el bate De la mojarra Quique que recibe Alza Víctor Le cruza el palo Otra vez La pelota Ronaldo Rápida La pelota nuevamente En circulación Víctor Descabeza Llega la mojarra Que cruza No Antes Ronaldo Le cruza la pelota Alza Bien Abajo Le dice Ronaldo Toma el turno Ronaldo Ronaldo La pelota Le vuelven a pasar Viene Víctor La busca La esquina La saca Bien Zapatón Le cruza La pelota De atrás Quique Ahora Desde ahí Precisamente El aperito Que la cruzaba Te vuelven a cruzar De ahí Un poquito Se mueve la pelota En la mano Todavía no sé 9-4 9-4 Vamos 9-4 Pelota puesta La mojarra Al bate Otra vez Otra vez arriba Víctor Llegó Bien Zapatón Pasando la pelota Solamente la deja En el camino Se le resbaló Víctor La deja cortita Ahora sí Para donde Para donde Para donde te vas Le decía El zapatón Zapatón Tomando dirección A otro lado Desde Sabanilla Acá está Acá está la señal De W Recuerden Somos el canal Oficial De W Acá con este partido La pelota Por parte Cortita Así la deja Al pie Ronaldo Ronaldo Frente a Víctor En la Gencha De W Coaguli El bate Quique Que lo recibe Perico Ahora Víctor Rápida Cerró la mano Bien Zapatón Que pasa Hacia atrás Doble Juegue Dice Niño Juegue No llore Y no lloró La pelota No la paró 4-9 El bate Lo tiene Víctor Nuevamente Desde el fondo La mojarra Ahora Perico Quique Corta La alza Zapatón La pelota Hacia atrás Ronaldo Que no podía Ahora Víctor Le vuelve A cruzar La pelota Y se la pone Al palo Se la pone Al palo Está encontrando Huecos Primera Víctor Jugamos El primer 15 Todavía Del partido En el bate La pelota La toma El zapatón Ronaldo Al centro Al centro Largo Por el lado De servidores Ahora Salsó Esa pelota Huegue Ronaldo Metido Solo La pasó Nada más El bate El bate lo tiene Quinta Llegó El descabezes Viene por un poco Algo lo pide La pelota La toma Perico Viene Víctor 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 Corta Otra vez Las botadas Ahora Viene Ronaldo Ronaldo No Toda la cancha La tenía Perico Que cruza La pelota En el bate Víctor Zapatón Ahora Ronaldo Rápido Esa pelota La llega Perico Quique Víctor Se le alzaron La pelota La caña Hacia atrás Otra vez La bomba Llega bien La alza Zapatón Quique Arriba Perico Víctor Vuelve a buscarlo A la esquina Desde ahí Va Ronaldo Cruzada Hostigando Y hostigando Ronaldo Poniendo la pelota En el bate Bien Pelota arriba Cruza Y le pone Ese resbaló En el bate En el bate Va Víctor Otra vez Tiene el bate Ahora La pelota Que la recibe Zapatón La recorta Vuelve Entra La circulación La pelota Ronaldo 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 Si Víctor frente a Ronaldo Por la señal Por la señal De D.W. Cuabolín Arriba Esa pelota Vuelve a jugar Tenga el descabece La pelota Arriba Corta Llegó Quique Alza Alza Corta Ronaldo La caña Así Hacia atrás Empuja Un poquito Más Perico La pelota Por la mojarra Alza Zapatón Quiso bajar La pelota Ahí Con fuerza Se quedó En la red Arriba Cortita Lo que tenía que haber hecho en la jugada anterior Víctor Ahora la mojarra Alza Zapatón Corta Quique También Ahí estaba Para ponerla Buena Pelota Seis al diez Bate Seis Recibe diez Nuevamente La toma Ronaldo La sacó Quique Bien Otra vez Viene la bomba La saca Bien Perico Alza Bien Para sacarla Solo la pasa Cortita Se botó Y se pasó Para mala suerte La mojarra La mojarra Ahora Zapatón Ronaldo La bomba La esquina Llegó La sacó Quique La alzó Centro largo Nuevamente Punto 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 Más Punto Víctor Frey Frey Otra vez Víctor Ahora Ronaldo Pasó 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 Otra vez El esfuerzo El esfuerzo Quique Pasa La pelota La pone Perico La pasaba Nueve diez Nueve diez Estamos en el nueve diez Ahora La mojarra Ronaldo Perico 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 La pelota queda alta Le pasa la pelota No era así Perico iba a la pelota Pero Quique es el lento Vamos a reloj Quique Ahora al centro La vuelve El sale La deja corta Bien Borrado Vamos Arra Vamos Arra La mojarra Ya acabó el 15 Lo ganó Ronaldo Vamos al segundo 15 Ronaldo frente a Víctor Desde Sabanilla Acá estamos DWF El canal oficial El bate La toma La alza Zapatón Ahora Perico Quique Víctor La toma Perico bien Al centro Buena apuesta de parte de Ronaldo Bola dice el árbitro Ahora Mala pelota Víctor Nuevamente la pelota Para cruzarla Llegó Se fue al piso Bien cortita Víctor Pero no Es mejor Perico Desde atrás Viene la mojarra Pone un portecito chiquitito Pone la pelota 0-0 Cero-cero el marcador Víctor La mojarra Viene Ronaldo 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 1-0 Se abrió el marcador Se abrió el marcador Mala pelota Mala pelota Perico Alza Zapatón Ronaldo Hacia atrás Nuevamente le alzan Víctor Mala pelota Quique Perico Viene Ronaldo 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 2-0 Pelota Por parte De Zapatón Ahora viene Víctor 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 La pelota Corta Quique Soso Bomba Casi lo complica Pelico Pero complicó La pelota 3-0 3-0 Mala pelota Víctor Cero por tres Viene Ronaldo Tapo Pelico Víctor También en el centro Para ver si abre un poquito la cancha Se quedó Quique Perico Víctor La volada Buena 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 Muy bien, 4 por 0 Quique La bomba, la mojarra Alza, Zapatón Ronaldo, otra vez Quique Víctor que cruza la pelota Le pasan, ahí lo mueren un poquito Víctor, 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 Ronaldo Se alza esa pelota Viene nuevamente, corta, llegó Modifica la acción Toca, rígala, volada Buena volada Pero no la pudo alzar Zapatón Va Víctor, rebate Arriba Cruza, Quique No, 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 no Difícil llegar para Quique en esa acción Mala Mala Va Víctor, al bate La mojarra Alza Ronaldo, la deja corta contra la red, llegó Perico Quique desde atrás Otra vez Ahora se cambiaron de puesto Centro largo Ya Víctor, ya te está para cuidar puesto Dice la gente La mojarra Ahora Ronaldo, al centro Lo dormía esa pelota Víctor Víctor, frente a Ronaldo Acá En la cancha De W Coboli Muchas gracias La pelota Arriba Pasándola Otra vez Elevando Cortando Sabanilla Nuestro sitio De transmisión El día de hoy Quique que se rejualaba Ahora el centro Bien Dos al cuatro Bate Dos, recibe cuatro Alza Zapatón Quique ahora Perico Centro La saca bien Centro La saca bien ¡Más pelitos! ¡Más pelitos! 4.2 La mojarra Ahora Kike Al centro. Perico, arriba, la deja corta, Perico llega, Quique, se lanzó con todo, ahora nuevamente Levanta, bien, Zapasón solo la pasa nada más, la pelota, bien corto, bien la mojarra. Ronaldo frente a Víctor, la señal del EW Poboli. Pelota, que la toma, atrás, se la resbala, dice que juegue, se quedó. Pelota, 6-2. 6-2. Ahora Quique, la pelota cuesta 7-2. 8-2. Punto de bate de la mojarra. Mala. Arriba, Ronaldo. Va Quique, Víctor. Es la bomba, Quique. La mojarra. Pasa nomás Ronaldo otra vez la pelota por parte de Perico. Vira, buena bola. Pasa nomás Ronaldo otra vez la pelota por parte de Perico. Pasa nomás Ronaldo otra vez la pelota por parte de Perico. Arriba, Zapasón. Otra vez, viene, viene, viene Ronaldo. Mala pelota. Mala pelota. En el bate. Le empujan la pelota. Viene Ronaldo, 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 Ronaldo. Bien. La volada. Se alzó esa pelota. Ronaldo solo la pasa, pero la deja acá. Quique. Le empuja Perico. Ahora sí le alzan. Mala pelota. 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 Quique llegó. Volvió a pasar ahora Ronaldo. Le alza, Zapasón Descabeza. Lo buscó bien la volada. Volvió a pasar la toma con raqueta. Abajo. Quinta de su interior. Elนะ lieber. Mala pelota. Otra vez le alza la pelota a Víctor. Solo la cruza. Le elevan Ronaldo. Vuelta a la hipoteca, punto más nueve ya. Muy bien, vamos a seguir jugando, se ubican el puesto respectivo como corresponde, ahora el bate, Quique, Viral, llama a Víctor, uno está puesta, va Víctor, 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 Víctor. Ya viene la hormiga, Ahora Ronaldo Bueno Punto más 10 Sabanilla es el sitio donde estamos No vale, Borrados Vamos al último punto No hay nada Alza Zapatón Entra Pericol Balbate, la mojarra Cambio otra vez Arriba La sacan bien Corta Ronaldo Cuesta Corta Y esto Sacaba, sacaba, sacaba Sacaba, sacaba, sacaba Todavía no Quique La cruza Y se acabó el partido No va más el compromiso Se acabó, se acabó, se acabó el partido